Bueno, sí, efectivamente, estamos a mediados de vacaciones, de verdad, todavía les queda un buen tramo a los niños, estamos hablando a los niños casi un mes de vacaciones, pero la Dirección de Educación Pública tiene a su control todo lo que es el regreso en general de las escuelas, pero nosotros como Dirección Municipal de Educación estamos trabajando desde el ciclo pasado, desde que empezó la administración, con programas de pláticas preventivas, tanto a padres de familia, maestros y alumnos en las diferentes instituciones del municipio, con pláticas de bullying, contradicciones, lo que viene siendo los valores a los niños, y asume que es una asociación de superación por México, que también la estamos llevando a los niños, porque consideramos que el motivar su autoestima va a ayudar a que desaparezca en parte todo este tipo de problemática que se está presentando en las instituciones educativas.